¡Hey! Muy buenas a todos, soy Neroidiu y hoy estoy con Anseld Gengeon y hoy estoy utilizando a la cazadora, creo que se llama así Vale, he cambiado un poquito las configuraciones del mando y he aprendido cuantas cosas, ¡epa! He aprendido a esquivar Y lo único que no sé es para qué sirven los créditos que ganas cuando derrotas a un boss Tengo tres porque, no sé, juego aparte de grabar No sé, tengo aficiones Y me gustaría saber para qué se usan los puntos esos y cómo utilizarlos, más bien Vale, bien Un blank Así bien Aquí ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, oh! Bien Siguiente pesada Esto es como el Isaac, pero mucho más pulido Pero le faltan muchos efectos especiales Como tiene el Isaac y el hecho de que haya bar y que cada arma sea sus propias habilidades Hace que importe bastante más estrategia que la suerte A ver, la suerte sigue importando Pero importa bastante el hecho de O de qué armas te puedan tocar A la tienda Una máscara de gas ¿Para qué la podría utilizar? ¿Para qué la podría utilizar? Vale Por aquí A ver qué hay ¡Uh! Romper más cosas ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien ¿Qué más hay por aquí? El jefe del nivel Quiero encontrar al menos un arma en este nivel ¡Oh, iba! ¿Sabéis que hay peluches de las balas con sus armas? ¡Y son más monas! ¡Están tan adorables! Esos cuestan un chollón como 30 dólares No es lo más caro del mundo Pero ¡Uy! Cuesta lo suyo Aunque bueno, es el precio normal De un peluche de edición limitada Aunque lo normal es que te cueste unos 15 euros Incluso siendo licenciado y traído en Japón ¡Oh! ¡Ahí va! Vale Vale ¡Granada! ¡Ah! Vale ¡Vale! ¡Vaya! A ver Por aquí ¿Aquí debe haber algo, guachi? ¡Oh, venga! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Use again to launch Pues ¡Oh, sí! Me iré hacia aquí También he aprendido desde el transportarme No sabe la cantidad de cosas que se aprenden en un tutorial Me parecía medio cosas un poco más enrevesadas de este juego Este es uno de esos juegos que es muy fácil aprenderse los básicos Pero dominarlos ya es otra historia Bien Bien, que hay un arma por aquí Necesito un arma ¡Viva! ¡Uh! 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 ¿Un anillo? ¿Un anillo? ¡Ah! ¡Un anillo! ¡He tries! ¡Me cae bien! Tengo suficiente para una llave Me la quedo Nunca se sabe cuando la puedo necesitar No debería intentar revisarme ya que tengo objetos en este nivel ¿Así me hago cobertura? ¡Viva! Más balas Bien ¡Shield Breaker! Interesante ¿Esto está pensado para hacer daño o para romper escudos? No lo sé ¡Ahí va! Parece que no hace mucho daño No me gusta este arma ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Vale! Algo de salud Y he completado este piso ¡Vamos! Al enemigo ¡Oh! El águila otra vez Me hace daño pero ¡Me esperaba más! ¡Viva! 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 ¡Ahí va! ¡No me voy a morir fácilmente! ¡Viva! ¡No me voy a morir fácilmente! ¡Viva! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Por qué intenta hacerme del estillo? ¡Viva! ¡No me voy a morir fácilmente! ¡Viva! 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 Estos gritos para que sirven Y ya los cueros se lo vienen a comer No worries Eso Es una escopeta de babas Me gusta Siguiente piso Este juego es Una maravilla Os lo digo yo Aunque no debéis fijaros demasiado de mi What the Por que me cae Por que me cae What Interesante No se lo que pasa Pero parece interesante Yo digo interesante cada vez que no entiendo las cosas Vamos Las damas de hierro Un momento es La llave de la celda ¿Qué podía Desbloquear? No hay No hay No me voy a morir aquí ¡No! ¡No! Pues me morí, pues al final me morí Pues al final me morí Este juego es una maravilla Mola Mola mucho Así que si alguien sabe Cómo se utilizan los créditos Por favor que me lo diga en los comentarios Y lo agradeceré muy mucho